TORAH 18-3 No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Bueno, aquí la Biblia es muy clara. Nos dice que al Eterno no le agrada que lo sirvamos, que lo honremos utilizando prácticas extrañas. Ambas naciones, Egipto y Canaán eran naciones que adoraban a dioses falsos y tenían comportamientos inaceptables para el Creador. Por lo que el Eterno está instruyendo a su pueblo KADOSH a no contaminarse de esas prácticas, que se alejen de la forma como los egipcios estaban adorando a sus dioses falsos. Deja en Egipto lo que es de Egipto y no lo traigas contigo. Egipto en hebreo es MITZRAIM que viene de la palabra hebrea MATZUR, que significa aflicción, algo que encierra, que reduce. Y esto es relevante para nosotros, ya que por las escrituras sabemos que Egipto representa al mundo, representa el pecado, representa la esclavitud en la que las personas viven sin el Eterno. Cuando entramos en pacto por medio del Mesías YESHUA, que es nuestro PESAJ y caminamos en TORAH, somos liberados de la esclavitud del pecado, de la esclavitud ejercida por el mundo, y somos llamados a guardar los estatutos de ELOHIM. El Eterno dice, Deja en el mundo lo que es del mundo, y no lo traigas contigo. Continúo leyendo LEVÍTICO 18 3 y 4 No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis mis estatutos, y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, YO ADONAI. Como hijos del Eterno somos llamados a vivir una vida en santidad. Ser santo en hebreo es la palabra KADOSH, que significa ser apartado, ser distinto del mundo, marcar la diferencia. En condición de apartado no vas a encajar con el resto del mundo. No vas a encajar con el sistema religioso. Mucho menos con las tradiciones mezcladas de hombres. Pero estarás experimentando la vida de ELOHIM, que es mejor que cualquier recompensa temporal de este mundo. LEVÍTICO 20 23 Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas, y los tuve en abominación. Es importante resaltar que el Creador considera las prácticas de las naciones como abominación. Cuando decides caminar de una forma bíblica y santa, no hay lugar para las tradiciones inventadas de hombres o mandamientos añadidos a la Palabra del Eterno. Porque de eso se trata, devolver a los mandamientos de la TORAH. Veamos ahora otro pasaje de la TORAH que tiene la misma línea de enseñanza que es Deuteronomio 12 29. Dice, cuando DEUNAITO ELOHIM haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes, y habites en su tierra. Aquí el Eterno permitió a Israel poseer las tierras de Canaán, no porque Israel fuera perfecto, sino porque las naciones cometían abominaciones a los ojos del Eterno, mediante su falta de moral, y por supuesto de sus tradiciones paganas. Por su tradición, por su idolatría, por su maldad, que es la misma condición en la que el mundo de hoy se encuentra. Así el Eterno les permitió al pueblo de Israel que ocuparan su territorio, pero les pidió que no se contaminaran con sus prácticas. Y la ocupación de la tierra prometida es una sombra profética del reino milenial. Deuteronomio 12 29 30 Cuando ADONAI TO ELOHIM haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas a poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Y es aquí donde aprendemos un importante mandamiento de la TORAH. Nos dice que no preguntemos acerca de cómo las naciones adoran a sus dioses falsos. Y luego pensemos en servir a ELOHIM con las mismas prácticas. El principio es importante. No debemos servir al Eterno utilizando prácticas de adoración que no se encuentren ordenadas en la TORAH. Porque el Creador lo considera una adoración extraña. El Creador lo considera una adoración extraña.